de la Cámara de Turismo del Uruguay. Buen día, Marina. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Marina, antes que nada queremos saber cómo empezó esta semana, con qué niveles de ocupación, si se han mantenido más o menos los porcentajes que se esperaban, cómo está transcurriendo. Bueno, en realidad sí, la semana comenzó bastante atípica, como ustedes bien decían. Es una semana que sobre todo sobre los últimos días de la semana pasada, digamos, tuvo algunos cambios en cuanto a todo el tema de las termas, del cierre de los establecimientos de salto. Y eso también generó que uno de los destinos que son más visitados en este momento, normalmente, digamos, en tiempos prepandemia, en este momento esté vacío y sin trabajar. Eso quiere decir que también muchos de esos turistas que habían elegido ese destino también fueron para otros destinos. Y por lo que vemos, digamos, todavía nosotros no tenemos números porque recién estamos el día de hoy empezando a colectar los números de los que fue hasta el fin de semana. Pero sí se ve un movimiento bastante moderado. Sí, en algunos destinos, por ejemplo, lo que es turismo rural y algunos destinos más del interior, de repente, hay un movimiento moderado, digamos, vamos a decirlo así, moderado. No es el movimiento ni por asomo de otros años. Entendemos que tampoco podemos, en la situación en la que estamos, medir con la misma vara, digamos, que medíamos otros años. Las reservas venían muy bien hasta la semana pasada, como les decía, pero bueno, ante el pedido también del gobierno, creo que muchas familias optaron por quedarse en su casa. Entonces, bueno, la semana comienza, digamos, un poco diferente a lo que se había esperado hasta hace un par de semanas atrás. Cantera, una consulta. ¿Cómo han visto ustedes desde la Cámara de Turismo la postura de los planteos realizados por las autoridades? Porque en un momento se exhortaba al turismo interno a mantener los cuidados de los protocolos, pero a vacacionar en Semana de Turismo. Después, con las últimas medidas tomadas y anunciadas por el Presidente de la República, esto que usted mencionaba, el cierre de las termas, la exhortación a reducir la movilidad, el Intendente de Maldonado, por ejemplo, exhortando a los montevianos a no ir, o así van, con muchos cuidados. ¿Ustedes creen que ha habido un discurso un poco errático en lo que tiene que ver con el turismo para esta semana en particular por parte de las autoridades, o no lo ven de esa forma? Bueno, nosotros creemos que estamos en un momento muy complicado, estamos en un momento absolutamente complejo para lo que tiene que ver con la crisis sanitaria. Ha sido muy complejo también para todos, inclusive para el sector turístico también tomar decisiones. Plantearse esta semana, tenemos clarísimo que en este momento la prioridad es la salud de todos los uruguayos. También queremos contribuir para aquellos que quieran y puedan salir de vacaciones, que haya lugares que estén abiertos y que estén con todos los protocolos. Hemos trabajado muy duro durante el año pasado para poder tener a todo el sistema turístico funcionando y con protocolos firmes, concretos, y que brinden garantías a todos los turistas. Así que esta semana de turismo realmente ha sido un momento bien complejo para todos. En ese sentido, entendimos claramente, como lo dijo el ministro de Turismo, hay que mantenerse en la burbuja, digamos, hay que mantenerse, se puede salir a algunos lugares, siempre y cuando eso permita mantenernos en la burbuja. Para eso, los establecimientos de todo el país se estuvieron preparando, los que consideraron que no, que no podían, que no era previsible para ellos o que no era posible, mejor dicho, asegurar esto. Muchos han cerrado, y estoy hablando acá de establecimientos pequeños, de turismo rural, quizás que no tenían las condiciones para poder recibir a varias burbujas en el mismo lugar, manteniendo los protocolos. Pero lo que es hotelería, sobre todo la hotelería tradicional y hoteles más grandes, realmente están haciendo un esfuerzo enorme para mantener unos protocolos muy estrictos y poder recibir a todos con todas las garantías. Asimismo, también toda la gente que hace actividades, desde actividades en la naturaleza, sobre todo que ha sido lo que la gente hoy siente que puede hacer, ¿no? Con distanciamiento, al aire libre, con todos los cuidados, pero bueno, sin duda que hay oportunidad de hacer algunas cosas de las que podemos, porque otras, obviamente, y por obvias razones, están cerradas. Así que creo que hemos trabajado todos muy duro para poder afrontar esta semana de turismo con propuestas, y sí entendemos todos que la situación es también compleja, por tanto, todos tenemos que poner mucho de nosotros mismos, digamos, para que esta semana pudiera ser una buena semana de turismo para aquellos que pudieran, entendemos que no todos pudieron salir, pero para los que sí pudieran. ¿Y cuál ha sido la reacción del público? Bueno, la verdad es que toda la gente que estamos recibiendo, que si bien, como te decía, es un público moderado, digamos, en casi todo el país, la gente agradece, vemos que hay compromiso, con el tema de los protocolos, con mantener la distancia, en general la gente se ha estado cuidando, no es necesario, en la gran mayoría de los casos, hacer grande hincapié porque todo el mundo está informado y toma bien, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si uno hoy va a un hotel, por ejemplo, para hacer uso de algunas de las instalaciones, debe anotarse previamente, tiene que hacer todo un protocolo que no es tan divertido, digamos, como nos podemos plantear cuando vamos a hacer turismo, pero bueno, entendemos que es la realidad que estamos viviendo. Marina, ¿vos cómo estás de ánimo? Bueno, la pandemia cayó hace un año, estábamos aproximándonos a turismo, obviamente fue un masazo, nos cambió los planes a todos, obviamente a ustedes también, uno podía especular, el año pasó relativamente bien en términos de contagios, pero en diciembre se fue todo el diablo y eso cayó justo cuando se estaba dando el inicio de la temporada y ahora vuelve a haber una situación parecida. En la previa de turismo estamos en el peor momento de la pandemia, es como que cada vez que estamos en la previa de una temporada la situación se agrava. Por otro lado, hay una luz al final del túnel con la vacunación que hace pensar que en algunos meses quizás la situación sea otra. ¿Vos cómo estás de ánimo con respecto a todo esto que ha pasado? Bueno, creo que el sector turístico en este sentido ha sido sumamente resiliente, nosotros hemos visto desde la cámara como vos bien decías, esto ha sido como un subidón, digamos, como una cuestión muy cíclica que nos hace ver como esperanza, al final nos pasa algo que vuelve a tirar esa esperanza abajo y así hemos venido todo un año. Realmente en este momento creo que todo el sector turístico está realmente muy alicaído, nos pasa a todos, digamos, nosotros estamos tratando de poner siempre toda la energía positiva, mirando hacia adelante, mirando hacia la vacunación, hacia las posibilidades, trabajando en pos de lo que sería próximamente la reapertura del turismo en algunos meses, trabajando en conectividad, en promociones, en pensar cómo vamos estratégicamente a posicionar a nuestro país nuevamente, digamos, cuando esto se pueda y asimismo también continuar con la promoción intensa del turismo interno, pero sin duda que esto es una actitud, digamos, que tratamos de mantener para justamente no caer en el desánimo. Creo que lo peor que nos puede pasar es desanimarnos, sobre todo después de tanto tiempo y dentro de tantos reveses, digamos, que han estado sucediendo. Entonces creo que mantener una mirada positiva hacia adelante y con cara un poco más estratégica, digamos, nos ayuda a todos también a posicionarnos y a pensar en lo que vendrá y a mantener, digamos, una actitud más positiva que la que en este momento todos estamos teniendo. Y en este sentido, la actitud positiva que vos destacás y que es importante para enfrentar un problema tan grande como el que está teniendo el país, ¿han tenido conversaciones con el Ministerio, con el Gobierno, o han reclamado algún tipo de ayuda para el sector o por ahora pueden manejarse? Sin duda, sin duda. Es una conversación, digamos, que tenemos abierta con el Ministro constantemente. Hemos estado acercando, de hecho, la semana pasada volvimos a acercar casi, te voy a decir que cada 15 días o una vez por mes, estamos elevando un nuevo petitorio, digamos, evaluando un poco la situación y los sectores que son más golpeados. No nos olvidemos que hay sectores como las agencias de viajes, el transporte, los congresos y los eventos, parte de lo que es la hotelería, también, que realmente está muy golpeado, parte de lo que es turismo rural, que también trabajaba mucho con turistas extranjeros, toda esa gente está realmente prácticamente en una facturación cero desde el año pasado y eso nos ha llevado a ir conversando siempre con el Gobierno de medidas, digamos, que vayan ajustando la situación en la que vamos viviendo. Además, a medida que la pandemia se fue alargando, también esta situación del turismo se fue generando más compleja y bueno, ahí hemos venido ajustando algunas medidas. Ahora estamos trabajando en la prolongación de las medidas que tenemos para la temporada de otoño, sobre todo para incentivar el consumo también, no solo para apoyar a las empresas, como hemos venido haciendo, sino también para incentivar el consumo de los uruguayos de turismo interno, cosa que es sumamente importante, digamos, para mantenernos en este nivel que estamos de consumo, que aunque sea pequeño, digamos, para algunos establecimientos, es muy importante. Cantera, ahora parece un poco lejano, bastante lejano en realidad, pero en algún momento desde el Gobierno se habló de la posibilidad de la apertura de fronteras para extranjeros, que se estaba analizando en realidad y que nunca se avanzó porque las condiciones no lo permitieron, obviamente, ni la realidad. Pero el tema de permitir el ingreso de extranjeros una vez que avance la vacunación a personas que estén vacunadas o a personas que ya hayan padecido la enfermedad, que demuestre con un test serológico que tiene anticuerpos y demás. Esto ustedes lo han planteado, lo han hablado, ¿ha habido alguna novedad sobre la posibilidad de una reapertura de fronteras en nuestro país para extranjeros? ¿O por ahora se ve muy lejano? Bueno, en ese sentido, es como tú decías, digamos, en el mes de febrero veníamos conversando fuertemente con el Ministerio en ese sentido y exactamente con esos grupos que tú decís, con gente que ya esté vacunada o con gente que ya haya cursado la enfermedad y que demuestre a través de test serológicos que ya posee los anticuerpos, digamos. Esa era como la premisa que veníamos charlando. Obviamente, ante esta situación, esa conversación ha quedado un poco detenida, pero sin duda se va a retomar para cuando la situación de la vacunación del Uruguay avance también y podamos empezar a pensar nuevamente en la apertura de fronteras. Está clarísimo y ya ha sido así en todos los países del mundo, digamos, que la apertura de fronteras no es de un día para el otro, que se genera un proceso, digamos, y en ese proceso se va a ir abriendo paulatinamente para distintos grupos. Y obviamente, estos grupos sanos y vacunados son los que claramente van a ser los primeros en estar permitiéndoles el ingreso. Marina Cantera, presidenta de la Cámara de Turismo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre por el contacto. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Bueno, 8 de la mañana.